Juan Carlos Acosta de la Torre, el sexólogo más conocido y controvertido de todo México, el cual se ha hecho famoso por participar en un sinfín de programas de televisión como Venga la Alegría Lo voy a tener que decir de esta manera, las perruguitas que vemos en el cuello, en las axilas, en las ingles o en cualquier otra zona del cuerpo, llámese genitales o cualquier otra zona o enamorándonos Sigue luchando, sigue tomando el medicamento, sigue viviendo, sigue sonriendo, sigue amando Porque de eso se trata este programa Sin embargo, ¿cuál es la verdad acerca de este personaje? Tanto de medios tradicionales como del internet ¿Realmente es médico? ¿Cuál es su capacidad para tratar el papiloma humano y otros aspectos de la sexualidad y medicina en los seres humanos? Yo soy Octavio Arroyo, médico especialista en medicina interna Y el día de hoy vamos a analizar el caso de este controvertido médico El cual muchos otros colegas aseguran que no tiene la capacidad para tratar las enfermedades de las cuales él se considera experto Sin más, sean bienvenidos a este video y chismecito donde analizaremos las declaraciones de este personaje Claro, todo desde la perspectiva de la evidencia científica Así que sin más, sean bienvenidos Antes de comenzar este video amigos, no olviden suscribirse y activar las notificaciones Que ya estamos cada vez más cerca de los 3 millones Así que suscríbanse Y de igual forma, si ustedes quieren gozar de los beneficios de ser miembros de Mr. Doctor Porque son unos auténticos chismedilover Solamente tienen que picarle al botón unirse Como saben, el pasado domingo hicimos un video muy controversial acerca de Juan Carlos Acosta Y la pelea que tuvo con la doctora Gloria Tujine En donde esta última desenmascaraba y decía la verdad acerca del tratamiento del virus del papiloma Pero era una constante que las recetas de este médico eran igualitas en todas las pacientes Sin embargo, hubo otros temas en los cuales no ahondamos Como por ejemplo que él se considera experto en curar el dolor del ano O en el alargamiento del nepe O que hace circuncisiones Además de tratar muchísimos temas del alma y las emociones de las mujeres Por eso el día de hoy, aprovechando que ustedes me mandaron muchos links por mi Instagram Que si no me siguen, síganme en todas mis redes sociales Me mandaron muchos links y me dijeron Oye Mr. Doctor, pero mira, también ha dicho esto, lo otro Por eso hoy vamos a analizar a detalle cada una de sus redes sociales y de sus sitios oficiales Para dar mi perspectiva y mi punto de vista claro desde la evidencia científica Ya saben, todo no es que me lo invente yo No es que lo diga, no es nada personal contra este personaje Que no, pues no lo conozco yo en persona Simplemente es analizar lo que está en sus sitios oficiales Así que sin más, entremos directamente a su sitio web Así que en primer lugar vamos a poner en el buscador Juan Carlos Acosta Sexólogo Y vamos a ver qué nos da En primer lugar nos manda a su sitio con más seguidores Que obviamente es su Facebook Donde suma más de 5.5 millones de seguidores Pero ya saben, las redes sociales no son sitios pues como tan confiables Si nos vamos al segundo punto Nos vamos a dar cuenta que acá dice su sitio oficial Y desde afuera podemos lograr ver Sexólogo Acosta El sexólogo más especializado en BPH Pero como yo les he comentado La sexología no es una especialidad médica Ya que dentro del CFRUS Que es el área dentro de Secretaría de Salud Del gobierno de México a nivel nacional CFRUS no avala la sexología como una especialidad De hecho ustedes pueden poner Vamos a poner es más Aquí vamos a abrir otra pantalla Y vamos a poner CFRUS CFRUS es la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud Es decir, es el sitio, la institución que avala las especialidades en México Cada año como ya les he comentado Los médicos hacemos un examen conocido como ENARM Examen de aspirantes a residencias médicas Con el cual si se aprueba podemos hacer la especialidad en México Sin embargo, este doctor Yo no sé si ha presentado el ENARM o no Pero lo que sí les puedo decir con evidencia Es que sexología no es una especialidad Por lo tanto, al no ser especialista Pues eso no quiere decir que como médico general No pueda diagnosticar y atender o dar el punto de vista de ciertos casos de BPH Sin embargo, el máximo experto en el virus del papiloma humano En el caso de mujeres o personas con vagina Es la ginecología Y en el caso de los hombres o personas con pene Es el urólogo Así que, pues vamos a entrar Vamos a ver qué dice su sitio oficial Aquí le damos ENTER Y vemos que aparece el muy galán Porque ya vimos que aquí hay muchas seguidoras ¿Cómo le podríamos poner a sus seguidoras? Sexolovers Las sexolovers son muy aguerridas Sobre todo la leoncita queen Uy, no, esa leoncita queen es una... Es este... Fan Like si tú quisieras ser como la leoncita queen Ojalá ustedes sean como mis leoncitos queen Entonces acá aparece el muy galán Porque claro A él le dan confianza De acuerdo a sus seguidores Dicen, no, es que yo creo en él Porque... Pues porque... Pues porque es guapo ¡Cállese carajo! Amiga No le ves la cara A verle... Vele el currículum Y me refiero al currículum No le ven a ver otro currículum Porque él es especialista en dolor de ano Entonces entramos y vemos que acá vienen sus datos Dice sexólogo Juan Carlos Acosta Dice inicio virus de papiloma humano Dolor anal, disfunción eréctil, circunción Y más padecimientos Y acá dice Soy el sexólogo más especializado en virus del papiloma humano ¿De acuerdo a quién? ¿De acuerdo a quién, amigo? Porque mira, yo soy el médico más influyente De acuerdo a la revista Líderes No estoy diciendo que lo sea Pero ellos dijeron que yo soy el más influyente Seré el más chismoso, la verdad Eso sí soy el más chismoso Todos somos chismosos Pero él es... Pero yo soy de los más Entonces bajamos Y ahí dice que puedes agendar tu consulta Que si tienes algún padecimiento Pues te arregla el virus del papiloma humano El alargamiento del pene Y bueno, pone todos sus servicios Que agendes una consulta Te pide tu número celular Y dice que está su consultorio en la Ciudad de México A ver si le damos a consultorio en CDMX Vamos a ver ¿Dónde tiene? Porque ya vimos que de la doctora Gloria Tujine Se llama Clínica Chorrizo No es cierto Es la médica Rizo Oye, ya se me trago acá, amigos Pues ya vi que no fue mi error, amigos Realmente lo que sucede Es que al momento de quererle dar consultorio Para saber dónde está Porque del consultorio de la doctora Gloria Tujine Dice que está en Tlalpan En médica Rizo Entonces No, este... Ay No, no aparece Es que yo quiero ver dónde está Para mandarle a mi sabón Es cierto Porque él manda abogados Ojalá los mande a mi consultorio Pero no aparece Nada más O sea, aparece llamar Pero no te da la opción De este... De ver dónde está su consultorio Oigan, y lo que me preocupa Es que hasta aparte dice Cáncer de próstata y cáncer de testículo A ver El máximo experto en cáncer de próstata Y cáncer de testículo Es el urolólogo y el oncólogo Entonces, no A ver, vamos a ver qué pone acá en cáncer de próstata Acá dice Asesino silencioso Porque aparte ya les dije Una de las estrategias De este grupo de personas Que buscan a través de redes sociales Llevarse a clientes Ya sean médicos Charlatanes Este, lo que sea Ponen así como el miedito Dice En nuestro país El cáncer de próstata Es uno de los principales causas De muerte en varones Y pensar para detectarlo No es tan fácil Pues no Si es muy fácil Pensar, amigo Cuando acabaste la carrera Y sacaste un buen promedio Y estudiaste Estúpido Yo, por ejemplo Fui el primer lugar De mi generación 2007 a 2011 Ya que te gusta mucho Investigar a los médicos Yo soy de la UAP Y ahí pueden ver ¿Cuál fue el mejor promedio en esa? Fui yo Fui el machismoso Sí también Pero el mejor promedio también Entonces, para esto Ya sabemos que La mejor forma para diagnosticar El cáncer de próstata Es con un tacto rectal Y yo se los he dicho Mis pacientes No me van a dejar mentir Cuando me dicen Doctor, usted me puede checar Del cáncer de próstata Para detectarlo a tiempo Les digo No Vayan con un urólogo Porque, a ver Si bien el antígeno prostático Y el ultrasonido de próstata Podrían ayudar A llevar al diagnóstico O incluso confirmarlo Lo primero que se tiene que hacer Es el tacto rectal Quieran o no El tacto rectal Les guste o no les guste El tacto rectal Si tú tienes próstata Tienes que hacerte el tacto rectal ¿A partir de qué momento? Algunos recomiendan A partir de los 45 Sin embargo Esto ha cambiado Desde el 2016 Actualmente Las asociaciones internacionales Para cáncer de próstata Recomiendan que El screening El tamizaje El estar buscando El cáncer de próstata No es necesario Que empiece desde los 45 Podría ser desde los 50 O incluso 55 Dependiendo de los antecedentes Heredofamiliares Es decir Si tú tienes un familiar En primer grado Con cáncer de próstata Ya sea tu papá O tu hermano Bueno tu hijo Lo dudo mucho Pero tu papá O tus hermanos Valdría la pena Tal vez Si empezar desde los 45 Pero si no tienes antecedentes Probablemente desde los 50 Pero por eso Ve con tu urólogo Ahora El tacto rectal Si bien lo puedo hacer Yo como internista O cualquier médico general No vamos a tener La misma habilidad Para ver la consistencia De la próstata Recuerden que la próstata Es una glándula Que se encarga Entre las muchas funciones De crear líquido seminal Y de crear Algunas otras hormonas Esta glándula Tiene ciertas características Cuando no tiene Ningún crecimiento Pero cuando hay Datos de malignidad Las características De la próstata Su consistencia cambia Y para poder saber Es como A ver En términos sencillos Porque ya saben Que en México Digo Ustedes saben Que aquí en Mr. Doctor Yo les hablo de tú a tú O sea Cuando uno va al tianguis Nuestras mamás nos dicen Agarras el melón O la papaya Que esté más madurita Y si no Tú nunca has ido Al tianguis Como yo Que soy bien bruto Para agarrar la fruta Entonces no vas a saber Cuando el aguacate O el mango No esté maduro Las mamás Las que ya saben Ya saben Cómo se siente la textura Lo mismo con la próstata Entonces para saber Realmente Cómo se siente Y poder diferenciarla Tienes que ir Con un urólogo Entonces Cuando me dicen Doctor usted Pues yo se lo hago Pero pues no Soy el máximo experto Mejor vaya con el urólogo Y ya después El antígeno prostático Porque si bien Ay doctor No me manda Mi antígeno prostático Porque el antígeno prostático Puede salir elevado Por un sinfín de causas Tan solo Haber tenido relaciones sexuales En las últimas 48 horas Puede elevar El antígeno prostático Tener una sonda urinaria Puede elevar El antígeno prostático Tener una infección De vías urinarias Puede elevar El antígeno prostático Entonces Incluso Hacer el mismo tacto rectal Eleva El antígeno prostático Entonces Por eso es mejor Hacer primero el tacto Con un urólogo Y ya después Pues se hace todo lo demás Entonces vayan con un urólogo Que por cierto Al término de este video Vamos a estar hablando Con un especialista En urología Para despejar Todas las dudas Que tal vez Queden aquí Este Poco claras Pero entonces Él no es el máximo experto Amigo Entonces No es tampoco tan difícil Llegar al diagnóstico En términos sencillos Después de los 45 Ve con el urólogo Y ya ves Si ameritas O no ameritas El tacto rectal Porque yo sé Que aquí La gran mayoría De mis seguidoras Son mujeres Entonces A su esposo Mándelo al tacto rectal Dígale No sea ridículo Te gusta que te metan Otras cosas Si no Pues no sea ridículo Dice La próstata Es una pequeña estructura Del tamaño de una nuez Que forma parte Del aparato reproductor masculino Y rodea la uretra El conducto Que transporta la orina Fuera del cuerpo Estas imágenes Que acabamos de ver Describen muy bien Lo que acabamos de leer Los síntomas De la enfermedad O sea del cáncer de próstata Pueden tardar mucho tiempo Incluso años En manifestarse Si porque en general El cáncer de próstata Tiene un crecimiento lento Y muchas personas Se dan cuenta Ya hasta que tienen Síntomas urinarios O el cáncer Ya tiene metástasis Un sitio muy frecuente Donde da metástasis Es a los huesos En específico A la columna lumbar Uy si yo les contara Personas que empiezan A dejar de caminar Porque como las vértebras Se le empiezan a destruir Pues comprime la médula espinal Y pues ya no tienen Sensación de la cintura Para abajo Pero bueno Acá sigue describiendo Lo del cáncer Y ya pone Si tú presentas Cuatro o más De los síntomas anteriores Orinar más de cinco veces Al día Amigo Yo orino más de cinco veces Al día Porque tomo mucha agua Miren Aquí está mi botella de agua Ay Ay ya oriné más de cinco veces Al día Ya voy a ir a Con el sexólogo Más experto en cáncer de próstata En la noche Despiertas por sensación De orinar Yo también despierto En la noche Por ejemplo Anoche me estuve despertando Muchas veces Porque quería ir al baño Dice Tardar para empezar a orinar Pujas antes Durante y al final Mientras se está orinando Para el chorro Pueda salir Orinas en pausa Pero todos estos síntomas Son de hiperplasia prostática Y aquí quiero hacer otro paréntesis Una cosa es la hiperplasia Prostática benigna Y otra es el cáncer de próstata La hiperplasia prostática benigna Es el crecimiento esperado En la próstata El cual Es un crecimiento normal Que se da a partir De los 45 años A todas las personas Que tengamos próstata Nos va a crecer Como parte de la evolución Así como es normal Que nos salgan canas Que salgan arrugas Que empiecen Las articulaciones A ponerse un poco más rígidas Con el paso del tiempo Es también Esperado Que esto ocurra Y la hiperplasia prostática benigna Da estos mismos síntomas Entonces No anden asustando Chorro más débil Chorro desviado ¿Desviados? Otros amigos Dice Al final de orinar Quedarse con deseos De seguir orinando Al final de goteo O sangrado en la orina Si sangrado en la orina Vayan Con el médico Y bueno También con estos síntomas Pero no necesariamente Va a ser cáncer Dice ¿Tienes alguna pregunta? Y aquí ponen Estas me encantan amigos Me encantan Porque Según ponen acá Preguntas De quien se las mandaron Como si no los conociera yo Es como cuando en Instagram Ponen Hazme una pregunta Te la contesto Yo a veces hago lo mismo Y yo mismo me mando Las preguntas en Instagram Nada más para hablar De lo que yo quiero Es lo mismo Que hace estos ridículos Ay Este Hazme una pregunta Y alguien manda ¿Cuál es el Ay aparte Yo conozco muchos médicos Que ya saben que yo No les ando recomendando Nada nada más porque sí Pero luego muchos amigos médicos Y no tan amigos Que me siguen Me dicen ¿Cuál es el mejor otorrino En Puebla? Y obviamente me la manda El mismo otorrino Que me operó la nariz Para que yo ande hablando de él Lo mismo este Solito se manda sus preguntas Viejos ridículos Nomás porque quieren promoción Like si tú también te mandas Solito preguntas en Instagram Me han estado preguntando mucho ¿Cuántas le han estado preguntando? Tú solita te mandas las preguntas No seas ridícula Like si tú conoces a amigas así Inventaditas Desde chiquitas Pero acá dice Martín 28 años ¿Un hombre joven puede presentar Problemas de la próstata? Pues sí amigos Puedes tener infección de la próstata O inflamación de la próstata Y eso se llama Prostatitis Entonces Pues porque luego No se lavan bien las manos O quién sabe Dónde andan metiendo Ahí sus cosas Cochino Dice Respuesta Así es La próstata también puede presentar Inflamaciones e infecciones Que pueden afectar Su forma de orinar Así como Su vida sexual Disfunción eréctil O eyaculación precoz Lo ideal Es dar tratamiento Para resolver Estos problemas Es decir Aquí quiere agarrar Todo su grupo de personas Dice ¿Cómo es la cirugía Para tratar el cáncer de próstata? La cirugía Ay pero Digo está bien Todo el mundo puede hablar De lo que sea Yo hablo de esto Y no Pero no Pero es importante decir Yo no soy urólogo Cuando yo De verdad Tengo un paciente Y no me van a dejar mentir Se me olvidó su nombre Y a veces Ni digo el nombre Pero Hubo una Hace como medio año Un paciente Que había tenido ya un infarto Y que se lo había mandado Con el cardiólogo Me dijo Oiga doctor Me escribió su hija Y me dijo Oiga doctor Mi papá tiene esto Y le duele Y tiene ardor de vías urinarias Y todo esto Y le dije ¿Sabe qué? Mejor Por los antecedentes No vaya a ser una litia O sea una piedra en el riñón Porque creo que ya había tenido Y había tenido infecciones de repetición Y tenía diabetes mal control Dije no Si está incluso liéndole muy feo Y ya le dio un tratamiento Y no se le ha quitado Mejor vaya directo con el urólogo Y yo lo mandé Pues amigos No les terminaron poniendo Un catéter doble J Total pobre señor O sea unos tubitos Dentro de sus ureteros Que son las mangueritas Que llevan la pipí De los riñones A la vejiga Entonces ahí les metieron Unos tubitos Que se llaman catéteres doble J Pero imagínense Yo directamente le dije Mire ¿Sabe qué? Le recomiendo este urólogo Es muy bueno Y de hecho es especialista En endourología Que es una alta especialidad Vaya directo con él ¿Para qué va conmigo? O sea nada más Los hago perder tiempo Y dinero también Entonces A mí lo que me da coraje Es que este se aprovecha Para sacarle dinero A la gente Y no solamente tú Hay muchos médicos Que hacen eso Que hay no Que le No Y ya saben Que yo siempre les digo Ni vengan a consulta conmigo Ya ni hay consultas Nada más consultas De subsecuentes Pero a mí lo que me preocupa Es con el cáncer de próstata Bueno y con cualquier cosa Eso también de alargarse El nepe Vamos a ver aquí Qué es lo que hice Con el alargamiento Del nepe Es importante entender Que el nepe Es Pues es una estructura Que no es un hueso Aunque a algunos Les llaman el sin hueso Pues por eso le llaman El sin hueso ¿Verdad? Déjenme en los comentarios ¿Qué otro nombre le dan al nepe? Que el sin hueso Que el cíclope ¿Qué otro amigo? Que el cheto ¿Qué otro le ponen? Que el champiñón ¿Qué otro nombre le ponen al nepe? Que la berenjena Que la chistorra Que el maestro longaniza Ay, a lo mejor por eso le puso A lo mejor por eso le puso La doctora Médica Rizzo Para que cuides Donde duerme tu chorrizo Ay, qué buena Qué buena Este Plata Qué buen eslogan Médica Rizzo Donde duerme tu chorrizo Ay, qué vulgares somos Viejos cochinos Pero más vulgar él Porque si no han ido A su twister Ya les dije Este como es Alargador de serpientes Miren No les pongo las imágenes Aquí atrás Porque se ven muy explícitas Yo estoy casi seguro Que hasta de a poner fotos De Porque no son fotos Este de Son fotos de nepes Ahí Estimulados Y entonces Pero no son De estas fotos Como llaman ahora Este Artísticas O anatómicas No Son muy explícitas Como si anduvieran Ofreciendo ahí la mercancía Como si estuvieran En OnlyFans Cochino Así para que este Si es más cochino Pero bueno Dice El alargamiento del nepe Está mitificado Ya que algunas personas Mencionan que el tamaño Del nepe No importa No No importa Tienes que saber utilizarlo Dice Si no tener un buen Desempeño sexual Sin embargo Estamos seguros Que todos los hombres Desearían tener unos centímetros De más Porque el tamaño Si importa Pues mira amigo No sé que fijaciones Tengas tú O que complejos Con el tamaño del nepe Porque No todo el mundo Lo anda necesitando Más grande amigos Porque el tamaño Si importa Por cierto Ustedes saben Cuál es la diferencia Entre lástima y lástima Diez centímetros Amigos Dice Para lograr una mayor satisfacción sexual De la pareja Y psicológico De tu hombre Bueno no dice de tu hombre Nada más dice Del hombre Amigos Si supieras que hay hombres Que no tienen nepe Y personas con nepe Que no son hombres Paldito Heteropatriarcado Opresor Que es falocéntrico Así le llaman ahora Falocé Esta para que vean Amigas De estas que se pintan Los cabellos de colores Y que Algunas No Todas Hoy Porque hoy es 8 de marzo O sea un día antes De que salga este video Pero hoy hay que ir a marchar Nada de que se Ay Te voy a celebrar Porque es el día de la mujer Te voy a dar una flor Una flor para la otra flor Más bella del mundo Son la alegría del hogar Malditos machistas No le estén diciendo esto Pero por ejemplo Estas niñas Que también pertenecen A un sector de esto Que se pintan los cabellos de colores Que son falocéntricas Vengan a reclamarle a este Que si es falocéntrico Dice A diferencia de los remedios Milagrosos que se ofrecen Por internet Y diferentes plataformas El protocolo Ocupado Para lograr El resultado deseado Es una combinación Entre un dispositivo De tracción Derivados de testosterona Hormonas del crecimiento Y cremas Ay amigos No pueden ser ridículos O sea la hormona Del crecimiento No hace que te crezca Allá abajo Y aparte Aumentar tampoco La testosterona Es más Los que se inyectan Anabólicos Y análogos De testosterona Se les hacen Más chiquitos Miren Si yo les contara De un participante De Hexatlón Que con ¡Ah! ¡Ah! ¡Chisme! 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 Porque Luego se ponen Muchos esteroides Ahí Para estar grandotes Pero se les hace Chiquito ahí abajo Y luego se andan poniendo Como la bombita De Andrés García Dice Al final del tratamiento No solo se podrá incrementar Hasta 5 centímetros Sino incrementará Su grosor Mejorando a la vez Su apariencia Ah, pero ¿Qué tal su funcionamiento? Porque ahí no Si lo quiero tener más Ah, ya amigos Luego ya ni les funciona No sean ridículos Y acá pone Este Aumenta el grosor De tu nepe Sin cirugía Y aquí Este pone Mucho sus imágenes Y bueno Pero existe o no existe Algún procedimiento Para alargar el nepe Actualmente autorizado Hay algunos estudios Que se han hecho En muy pocas personas Que pudieran dar Este resultado Pero eso solamente Se hace en Estados Unidos Y quien se lo hace Es el urólogo Bueno, quien lo pueda analizar Él es el urólogo Si ustedes han visto Que se le está muy chiquito ¿Qué tal si tienen Algún otro trastorno? Como fimosis Es decir que No les baje El pejellito El este ¿Cómo se llama? El prepucio O qué tal si les cuesta Y entonces a lo mejor No se hace más grande No porque Es porque no pueden Entonces hay que ir Para ver que no tengan Disfunción eréctil Pero bueno Ya vimos Algunos de sus cosas Ah, yo quiero ver El del dolor anal Porque ese me sorprende mucho Dice Porque aparte Si a ti te duele Allá abajo Hay que ver Que no tengas una fisura Un homeroide O en el peor de los casos Miren, no les puedo poner Imágenes explícitas Ya se ven acá Pero los invito A que ahorita Pónganle pausa al video Y abran su buscador Y pongan Gangrena de Fournier Aquí les vamos a poner el nombre Gangrena de Fournier Nomás para que vean Que un dolorcito Allá abajo Puede terminar En una gangrena de Fournier Si tienes diabetes Eres una persona Que vive con VIH Enfasecida Si tienes cáncer O si eres Este Muy cochinito Y no te cuidas Allá abajo Entonces te puede salir Una gangrena de Fournier Like si ya viste Gangrena de Fournier Y ponme un emoji De asquito Como este que va a aparecer Así Porque seguramente Ya fueron Son bien chismosos Y entonces Pónganme así Ya la vi Para que se asusten Y entonces no anden Anden yendo Con personas Que no son Las máximas expertas Porque si te duele Allá abajo El ano Amigo Puedes tener otra cosa Dolor anal Cuando pedir ayuda El dolor anorectal E irritación Son problemas comunes Que pueden ocasionar Trastornos de la vida diaria Pues si no te puedes sentar Amigo Pero es que ¿Por qué crees Que te duele Allá abajo? Porque te lo alargó El nepe Seguramente Mira Pues es que hace negocio Redondo Te lo alarga Para que te duela más Y obviamente ahí vas Y pues te duele Y entonces atiende a todos Dice Dentro del dolor anal Hay características Que son importantes Para una correcta evaluación Y diagnóstico Si a ti te duele Tu anito Puedes ir con un médico general Pero el máximo experto Sería un Un cirujano Colorectal Un coloprocto O comúnmente conocidos Como proctólogo Una cosa es el proctólogo Y otra cosa es el urólogo El proctólogo Es un cirujano Que acabó Sus siete años de medicina Sus cuatro años de cirugía E hizo Creo que son dos o tres años De la subespecialidad En colon y recto Y después hay unos Que nada más se especializan En puro anito Imagínense tantos años Y este pacá Hay estudiado en el Instituto Mexicano De Sexología El cual Es una casa Como vemos aquí atrás Y no me lo invento yo Si ustedes ponen Instituto Mexicano De Sexología Ahí les va a aparecer La dirección Y es una casa A mí que no me vengan Con chismes Dice Hay que analizar La frecuencia y duración Del dolor El tipo de dolor Con que se asocia Sangrados Masas Si a ti te sangra Allá abajo Puedes tener una fisura Puedes tener unas hemorragias Yo por ejemplo Antier No Antier Si Antier Le escribí a una paciente Ay que por cierto Les voy a adelantar Porque esto ya cada vez Se vuelve más un hecho Este Ya vamos a lanzar Próximamente el podcast Ya vamos a empezar Con las grabaciones Y ya este Ya estamos Montando el set Pero vamos a invitar pacientes Y una de las pacientes Que invite Puras exclusivas Aquí en Mr. Doctor Que me invite Es un caso Muy complejo Hipotiroidismo Hiperprolactinemia Síndrome de ovario poliquístico Y no se podía embarazar Y nos va a contar Toda su historia Una paciente que yo atendí Y que gracias a un ginecólogo Y un tratamiento De equipo interdisciplinario A sus casi 40 años Se embarazó Y ya nació Su bebé Pero bueno Obviamente por el embarazo Tuvo una fisura anal Y andaba sangrando Y me dijo Oiga doctor Sigo sangrando Y le dije Mire Puede que sean hemorroides Porque aparte no la vi En ese momento Mandó mensaje Pero si no mejoran Tantos días Con este tratamiento Que le di Váyase con el Bueno le digo Proctólogo Para que entienda más rápido Y le digo Vaya con el especialista Y si fue Les digo Para que andan ahí Haciéndole perder El tiempo a la persona Y ya fue Y ya mejoró Y no tenía hemorroides Lo que tenía Era una fisura Y ahora miren Imagínense Ustedes van con toda la confianza Ay el doctor De enamorándonos De enamorándonos Me va a revisar Mi anito allá abajo Y todo Vieja cochina Nada más quiere Porque lo ve guapa Como peña nieto Ay hasta sonó Una cosa rara Y aquí ¿Qué pone? Pues ya no pone nada más Pues es que no Porque no pone más cosas Para llevar O sea no Ay no 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 Con Carlos Acosta A lo mejor Mándalos al urológo Pero Él donde se hizo famoso Si bien fue en Enamorándonos También fue en el programa De Venga la Alegría Y Aquí nos vamos a ir Si ustedes ponen Sexólogo Juan Carlos Acosta En Venga la Alegría Le sale Y entonces vamos a ver aquí Vamos a empezar con el Mitos y realidades Sobre el virus de papiloma Que fue donde comenzó Todo este chisme Vamos a ver Aquí le ponemos En la grande Juan Carlos Acosta Para hablar Ay mi Tania Rincón Ya les dije que me sigue En Instagram Tania Rincón Al término de este video Vamos a hacer un este Un en vivo con Tania Rincón No es callete amigo Que si me dieron ganas De escribirle Ahora que salió el video Porque ve todas mis historias Entonces me daban ganas De poner este segmento Del video Y decirle Tania Porque andas entrevistando Estas tipos de personas Porque vio el video No reaccionó ni nada Pero vio Las historias de que Anunciaba el video Y vio la foto de este Y entonces obviamente Dice yo lo conozco Es al que entrevistaba En Venga la Alegría Ahora y este no Que por cierto En hoy hay una epidemia De divorcios Primero se divorció Andrea Legarreta Luego mi Tania Rincón Galilea No vaya a ser lo mismo Por favor Pero bueno Su cuerpo Su decisión Like si quieren Que etiqueta Tania Rincón Miren si este video Si lo voy a hacer Luego me da pena Porque también me sigue Tatiana Me sigue Nadia De la academia Si este video Llega a menos A más de 100 mil vistas En menos de 24 horas Por eso compártanlo Y reproduzcanlo Si llega a más de 100 mil vistas Y a más de Si más de 100 mil vistas Y más de 50 mil likes Le etiqueta a Tania Rincón Y la convenzo Le acabamos un like Para que me de su punto de vista Si Porque nos encanta el chisme Vamos a ver Que le pregunta Para los que no sepan Venga la Alegría Es un programa Matutino De aquí de México Que lleva muchísimos años Desde el 2006 2007 aproximadamente Y pues es la competencia En Televisa De hoy Entonces vamos a ver Que aquí está Patricio Borghetti Que es un actor Cantante y conductor Y Tania Rincón Que es una excelente conductora A mí siempre se me ha imaginado A la doctora Jackie Foto de la doctora Jackie Foto de Tania Rincón Déjenme en los comentarios Si ustedes creen que se parecen Y suscríbanse El día mundial del papiloma Exacto Contra la lucha Contra esa infección Obviamente Y es una de las ¿Saben cuál es el día mundial del papiloma? El 4 de marzo El mismo día Del día de la obesidad Eso yo no lo sabía Pero vamos a ver ¿Qué dice? Y pues sí Increíblemente Juan Carlos Acosta Tiene razón El virus del papiloma humano Es la infección De transmisión sexual Más frecuente Y aquí voy a aprovechar Para aclarar algo Que también aquí hubo un error En la edición del otro video Porque me preguntaron Un día antes ¿Es enfermedad De transmisión sexual O es infección De transmisión sexual? El término correcto Es infección De transmisión sexual Porque no necesariamente Una infección Te va a dar una enfermedad Claro ejemplo El virus del VIH El tener el virus Pues es una infección Porque te infectaste Pero eso no quiere decir Que te vaya a generar Una enfermedad Lo mismo el papiloma Puedes tener la infección Por el virus del papiloma Y como ya vimos En el otro video Puede que no dé Ninguna manifestación Puede que no altere El epitelio De cérvico vaginal O que no dé Verrugas Por eso el término correcto Es infección De transmisión sexual Y si ya da manifestaciones Es enfermedad De transmisión sexual Eso no se lo sabían ¿Verdad? Háganle un corte A este segmento Y lo suben a TikTok Andrea súbelo Porque Andrea La que me hace los TikToks Porque va a ver este video No los hace bien Córtalos bien Andrea Y subtítula Subtitulalos bien Porque ya me cae Te vamos a correr Si no haces bien las cosas Como a Pedrito Que ya también lo corrimos Porque ya me enterré Que Pedrito también No graba bien Pedrito pon atención Para hacer conciencia puntualmente Y vamos a arrancar Porque la prima de una amiga Tiene una hija de 12 años Ya debe ponerle la vacuna Justamente contra el papiloma A ver vamos a ver Entonces me gusta Es que miren Yo les admiro Yo les he dicho Que a este tipo de personas Yo las admiro Porque son listas ¿Qué hizo esta persona? Él seguramente creó la sección Dice oye ¿Sabes qué? Cuéntamelo en forma de anécdota O en forma de como si Me hubieran enviado una historia Y entonces es lo que están haciendo Ay la prima de una amiga Tiene 12 años Y ya quiere saber Si le ponen o no La vacuna del papiloma Muy buena forma De inmiscuirnos en una historia Y ahorita va a responder Vamos a ver Que va a responder La pregunta Si a mí me la hicieran Es si su hija Tiene 12 años Lo ideal es Sí ponerse la vacuna Contra el virus del papiloma Recuerden que la vacuna Se debe aplicar A partir de los 9 años de edad No importa si la persona Ya inició o no Vida sexual activa Y son 3 dosis La primera al mes 0 La segunda a los 2 meses Y la tercera al sexto mes De la primera Entonces 0, 2 y 6 Entonces vamos a ver Que dice este señor Juan Carlos Hasta los 45 a 49 años Amigos Eso depende En general les van a decir Que se puede aplicar La vacuna de los 9 A los 45 años de edad No importa si eres Hombre o mujer Tienes que aplicártela Hayas iniciado o no Vida sexual activa O incluso tengas o no Virus del papiloma Tienes que ponerte la vacuna Porque la vacuna Es para impedir El cáncer Cáncer cervicouterino Cáncer de pene Cáncer de garganta O incluso cáncer de ano Pero entonces Si hay que ponerse la vacuna Incluso como lo comentábamos Puede que incluso Hay algunos que han asegurado Algunos ginecólogos Y también hay estudios Que muestran Bueno incluso si tiene Cáncer cervicouterino Valdría la pena Ponerse la vacuna Ya que puede prevenir Que de otros tipos de cáncer Recuerde que el virus Del papiloma humano Da lo más peligroso Es que de cáncer En estos otros 3 sitios Garganta Pene Ano Entonces si vale la pena También incluso vacunarse Entonces miren Increíblemente Dio la respuesta Me dio bien Pero no vamos a juzgarlo Y esto es importante decirlo No es contra él Porque miren Insisto Él es médico general Y los médicos generales Valen y saben bastante Bueno no todos Pero hay muchos Que si lo son Que son muy buenos Y que pueden tratar cosas Muy básicas Como las vacunas O sea Un buen médico general Puede poner una vacuna De BPH Sin problema Juan Carlos Está en todo el derecho De poner la vacuna Contra el BPH Tiene la formación Para hacerlo Sin embargo El problema es que Quiere tratar el BPH Y quiere decir Todo es BPH Ya hemos visto Las anécdotas De sus pacientes Que por cierto Si ustedes Vamos a hacer un documental Lo siento Juan Carlos Si ya lo hicieron Con el estafador del Tinder Y aún así El estafador del Tinder Quiso mandar a Netflix Y no pude Ustedes Si ustedes han sido Atendidas Dejen O atendidos Déjenme en los comentarios Y nos contactamos Con ustedes Pero vamos a seguir viendo El amigo de un amigo Tiene papiloma Pero él dice Que los hombres Solo lo contagian No lo adquieren Ay no Pato Borghetti Si bien Está esta idea De que los hombres Contagian a las mujeres Y no manifiestan Lesiones Los hombres También pueden Manifestar lesiones Dependiendo del genotipo Del serotipo Del virus Es menos frecuente Es mucho más frecuente Que esto pase en mujeres Pero también hay mujeres Que pueden tener El virus de papiloma humano Y no tener verrugas No tener papilomas Vamos a ver que contesta Juan Carlos No Ojo La información es así Hombres y mujeres Son portadoras Hombres y mujeres Son transmisores No Ah muy bien Juan Carlos Muy bien Eso está muy bien Él sabe de lo que habla El problema es que O sea yo también puedo saber Sobre virus de papiloma Pero no voy a andar Quitando lesiones Justo Me han llegado muchos casos De miomatosis uterina O sea de las bolitas de carne De los tumores Que son una de las principales Causas de sangrados Uterinos anormales Yo cuando llegan conmigo Llegan muchas veces Por anemia Entonces le digo Oye ya pregunto Es que lleva sangrando Bastante tiempo De los miomas Y tener una paciente Con hipotiroidismo Que obviamente Tenía hipotiroidismo Y por eso se sentía cansada Pero también se sentía cansada Porque tenía anemia Y ya preguntando Ay si doctor Es que estaba sangrando mucho Le tomo la biometría hemática Y tómala Hemoglobina de 8 Entonces le dije Sabes que hay que transfundirla Bueno Hay que ponerle hierro Intravenoso Porque todavía no tenía criterios Para transfundirla Porque ya no estaba sangrando tanto Le digo Y hay que pedir el ultrasonido Para ver que no tenga miomatosis Y tómala Si tenía miomatosis Entonces ya la diagnostiqué ¿Qué iba a hacer yo? Ay no Yo la voy a operar De sus miomas Pues no Ay perdón ¿Cómo se la voy a quitar yo? Pues si yo no opero Yo no soy el máximo experto O sea puedo diagnosticarlo Pero se tiene que tratar Con el experto Lo mismo con esto O sea un buen médico Puede diagnosticar Pero no porque yo lo diagnó Yo lo trato No así no son las cosas Se tiene que referir Al experto amigo Cualquier sexo Lo puede traer Y lo puede traer Definitivamente Entonces por eso Es importante la concientización ¿En qué quedamos? El virus del papiloma humano No se contagia Se transmite Igual que el virus de VIH Contagiar por ejemplo El coronavirus Yo estornudo Y si tengo coronavirus Pues se va a quedar Ahí en el ambiente Y alguien lo puede aspirar Y se puede contagiar No hay un contacto directo Pero para el virus El virus del papiloma humano Tiene que ser mucosa Con mucosa Piel con piel Y por lo tanto Pues no se contagia Se transmite amigos Porque eso es estigma Una amiga tiene 45 años Y le dijeron que a esa edad La vacuna del papiloma Ya no es efectiva Es cierta esta información O sea No es que no sea efectiva O sea efectiva No hay estudios En grupos de edad Y los que se están haciendo Apenas eso Se están haciendo Para ver si tiene mayor efectividad Después de los 45 años Sin embargo Como les digo Si una persona Tiene virus del papiloma Supongamos Una mujer de 50 años Tiene virus del papiloma No se lo diagnosticaron Desarrolló cáncer in situ De De Cervicouterino Es decir Cáncer en estadio 1 En la primera etapa De cervicouterino Cáncer de matriz Yo si fuera mi mamá Se la pondría a los 50 años Si mi mamá tuviera Cáncer cervicouterino Y papiloma Se la pondría sin problema Y ustedes dirán Pero para que se la vas a poner Si ya le dio cáncer Pero le puede dar cáncer En otro sitio Y si ya le dio cáncer Allá abajo Le puede dar también acá arriba Si es que tiene BPH acá O cáncer en el ano Entonces Amigos por favor Pero vamos a ver Yo Pero estos Justamente estos casos Se individualizan Y podría ser Si si este evaluado Vamos a ver que contesta Juan Carlos Porque los estudios Sobre la vacuna Únicamente se han hecho Hasta el momento En personas menores De 43 años Por eso es que Se establece como esta cifra Si O sea sin problema O sea tiene razón O sea fuera de la jo Si tiene razón Pero vuelvo a lo mismo Es como yo hablo De lactancia materna Yo hablo de vacunas Podría yo poner vacunas Eso sin problema En mi consultorio Pero la verdad es que no lo hago Yo nunca he tenido Conflicto de interés Y eso fíjense Ven que a los médicos Los representantes farmacéuticos Nos dan muestras Para iniciar tratamientos En los pacientes Y muchos pacientes Me dicen ¿Cuánto es? Le digo ¿Cómo cuánto es? No Es gratis Acá mismo dice Este medicamento Está prohibido Su venta Porque no debe de ser así Entonces yo como A mí no me gusta Esto de tener conflicto De interés Y hace tiempo En Twitter También me criticaron Yo puse Bandera roja De tu médico Una de las banderas rojas Yo puse Que tu propio médico Te venda la medicina Yo No Algunos dijeron No pues es que está bien Porque así la consiguen Yo siento que eso es Conflicto de interés Porque entonces ya no sabes Si te está dando esa medicina Porque realmente sea La que te funciona O porque te la quiera vender En la pandemia Hubo muchos de estos De estos Este charlatanes Bueno charlatanes Y mentirosos médicos Que daban ¿Recuerdan? ¿Se acuerdan que hubo un tiempo En el que decían No a lo mejor Ciertos medicamentos Contra el VIH Pueden funcionar Contra el coronavirus ¿Se acuerdan? Y entonces Like si tu te acuerdas De esos tiempos Porque desde entonces Me seguían Escríbanme en los comentarios Desde que año me seguían Pero bueno Estos mismos doctores Vendían esos medicamentos Y cuestan bien caros Como 20 mil pesos Y la gente por desesperación Los compraba Pero pues obviamente No servían Y los vendían Para que no se les quedaran Acumulados a los A los médicos Entonces Si tu propio médico Te vende la medicina Y es este Si tu propio médico Va a programas O hace sus redes Anunciándose Para que vayas A su consulta Y para que te vende El medicamento Yo Insisto Si hay vacunas Que las ponen los médicos Hay epidemiólogos Infectólogos No con esto estoy diciendo Que no las pongan Porque de hecho yo Cuando me dicen Doctor ¿Dónde puedo poner La vacuna del neumococo? ¿Dónde puedo poner La vacuna del VPH? ¿Dónde puedo...? Yo los mando con el urólogo Con el infectólogo Que pongan las vacunas Pero Y eso lo puede hacer Un médico general O sea eso no lo ven El problema es cuando tratan Y tratan y no saben Tratan y no le sale Se enteran que esa persona Tal vez tiene como la infección Y entonces al tener la infección Pues puede contagiarlo Entonces ¿Qué es mejor? Pues vacunarse Hay que entender que la vacuna Tiene como muchos mitos Incluso se cree que a veces La vacuna puede ayudar A que se desarrolle la infección Sin embargo Claro que no Bueno vamos a ver ¿Qué dice? Porque la vacuna Recuerden que la vacuna No está hecha del virus Propiamente Sino hacen Toman una proteína Y hacen una copia similar Para que genere Nuestro cuerpo Anticuerpos Y no este Pero no propiamente La enfermedad Casi la gran mayoría De las vacunas Están hechas a base De virus atenuados Y por eso nos pasa eso Con la vacuna de la influenza ¿No? ¿Recuerdan? O sea te ponen la vacuna De la influenza Se desarrolla como una gripe Así fatal Pero bueno En la vacuna contra la piloma Está hecha a base De una macromolécula Que semeja a la actividad Del virus Entonces no es que Te pongamos la vacuna Y se vaya a desarrollar Al contrario Miren Que bonito que hablar así Que bonito El problema O sea Yo también he ido A Venga la Alegría Así pongan Mr. Doctor Venga la Alegría Y va a aparecer Este Y voy a hablar de cosas Pero no con eso Les digo Ay oigan Vengan aquí Yo pongo mis redes Si es no Conmigo ni vengan a consulta Yo no les vendo nada 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 amigos Nada Es más Es que aparte Si yo creo que es una cosa Muy personal Y muy O sea El dinero no es malo Pero por ejemplo Cuando luego me invitan Acá en Puebla O en Ciudad de México Oyes Por ejemplo Hay unos chavos Que me van a limpiar mis sopatos Y tienen su Este Su 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 página en Instagram Y pues su negocio está ahí Se llama Clean Shoes En Puebla Síganlos Vayan a seguirlos Y díganle Vengo de parte de Mr. Doctor Para que me haga Mi 10% de descuento Entonces me dicen Oye Este Vamos a hacer una colaboración Este Te limpio tus zapatos Y me mencionas Y yo Yo no amigo Pues es tu trabajo De eso vives Entonces como voy a Como voy a O también cuando voy a cortarme el cabello Voy a algún lado Me dicen Este no O apenas que fui a este restaurante De nuevo Agualumbre Que fui a Puebla Ven que me enojé con ellos Luego les cuento este story time Este Me dieron la comida gratis Y digo No amigos Porque es su trabajo Es a lo que ustedes se dedican Y es de lo que viven Y es donde sacan sus ganancias Entonces a mí me da pena Que me quieran como patrocinar Entonces yo no les acepto Ninguna mención Y les digo Mira te pago Y si quieres te menciono gratis Entonces ya los mencioné aquí Vayan a seguirlos a sus redes sociales Porque la otra vez me pidieron Oye Y le dije Sí amigo No más que luego se me pasa O ando corriendo Pero Vayan a seguirlos Pero cuando Por ejemplo Si a mí me da pena eso Imagínense cosas tan sencillas Claro Cuando son marcas grandes Como la otra vez que me patrocina Rappi O me patrocina luego AstraZeneca O que otras Este Marcas grandes Que tienen Ah sí Ahí sí No sea tonto Pero tienen dinero El problema es aquí Cuando empiezan Este Cosas chiquitas No 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 Por eso a mí a veces Incluso hay pacientes Que les digo que ya ni les cobro Porque me da pena Ay que ahorita le voy a constar A una que me dice Que no tiene dinero Son tres dosis Una dosis inicial Y luego hay que poner Un primer refuerzo A los dos meses Y luego un último refuerzo Seis meses después Y es una Es un único esquema En la vida Es más Para que vean Que no es contra Juan Carlos Yo mismo les digo Vayan a ponerse la vacuna A la clínica de Juan Carlos Porque no está mal El problema es lo que decíamos La otra vez Que dice que se las manda A otro país Pero como Porque las vacunas Son viales O sea tienen que tener permiso Para viajar de país a país No es como que me la pueda llevar Si incluso cuando Viajan con medicamentos A otro país Tienen que llevar su receta A las personas Para quien te los dio O que es Y ahí lo revisan Pero las vacunas Muchos dicen que incluso Se las manda a otro país Eso no me consta a mí Pero si estás en México Vete a poner la vacuna Con Juan Carlos Acosta Porque eso no está mal Si yo tuviera vacunas Yo se las pondría Y ya vimos que cada dosis Cuesta tres mil quinientos pesos Aproximadamente Tres mil a tres mil quinientos pesos Más la aplicación Si es que se las cobra el médico Y esa que en el hombro Duele muy poquito Y son las tres dosis Y la primera dosis Segunda dosis Tercer dosis Tiene lo mismo Entonces yo les diría Que vayan Si con confianza Un médico general Puede poner vacuna Por eso me caen bien gordos Luego los médicos generales Ay es que solo necesito Hacer una especialidad Para triunfar en la vida No es cierto Un médico general Puede tratar muchas cosas El problema es cuando engaña El amigo de un compañero De aquí de Venga la Alegría Quiere saber si el papiloma Se cura Lo que pasa es que no pudiéramos Utilizar la palabra cura Ya dijimos que El virus del papiloma Puede curarse Solito irse O en algún porcentaje Que es más o menos El 10% El 10 al 15% Dependiendo de donde lo lean Puede quedarse ahí De forma crónica Y más adelante Desarrollar lesiones Tanto verrugas Como lesiones premalignas O incluso ya cáncer Porque ningún virus Se cura Ni siquiera el de la gripa Pero Exacto Pero al inactivarlo Es como si lo curáramos Porque entonces Cuando se aplica la vacuna Ay no sea ridículo También claro que El virus de la gripa Se cura O sea se va Se sale No es como que se inactive Ya dijimos que No es que se inactive O sea entiendo que Para la población en general Decir inactiva Es que se queda ahí Quiete Es como el virus del herpes El virus del herpes Ahí se queda Y se si para siempre Y se inactiva Pero cuando bajan las defensas Pues puede dar manifestaciones El virus del papiloma Como es un virus distinto Digamos que En algunas personas Se puede quedar dormido En otras si se cura Y en otras pues Se puede quedar dormido Y despertar años más tarde Para dar manifestaciones El papiloma se inactiva Ya no se contagia Ya no salen verrugas Y lo más importante Ya no avanza a cáncer ¿Por qué nos preocupa tanto el papiloma? Porque bueno Desarrolla cáncer En la boca En la garganta Por hacer sexo oral A una persona que tiene el virus En el pene En la vagina En el ano O en cualquier otra zona Que esté como húmeda Pues es que les digo Dice cosas que si son ciertas O sea y yo creo que si se informa Antes de hablar Porque pues sabes Uno sabe mucho Pero tiene que leer antes El problema es este Pues lo que ya hemos dicho Vamos a ver Otra Bueno La amiga de una amiga Tiene papiloma Pero se lo contagió su esposo Ya se imaginarán el escándalo Aunque él dice Que no ha estado con nadie más Es lo que le asegura Ay pero es lo que decíamos Cuando Juan Carlos dice No pues es que si se lo contagió su esposo Uno No se contagia Dos Se transmite Y recuerda Tú puedes tener virus Del papiloma humano Y haberte infectado Hace 10 años Y que ahorita Salgan las verrugas Y eso no quiere decir Que porque este Te infectó La persona con la que estás Actualmente Entonces Se pudo haber Activado Manifestarse hasta ahorita Y lo mismo Te puedes infectar ahorita Con tu pareja Y manifestarlo años más tarde Entonces Pues ahí Esa sería mi respuesta Vamos a ver Por eso Hashtag Venga la alegría hoy Etiqueten a Venga la alegría hoy En su Twitter O en Instagram Y díganle Lleven a Mr. Doctor Como su doctor Porque ya saben Que yo les he dicho Yo quiero ser la galería Montijo de los médicos En México Y no me da pena Hay muchos Ay no Que yo quiero ser este ¿Cómo se llama El esposo de la Grace Anatomy? Bueno este doctor ¿Cómo? Derek Derek se llama Derek Ay yo quiero ser el Derek Ay yo quiero ser Candido Pérez La verdad ¿Viste otra forma de contagio Que no sea vía sexual? No Quizás él ya lo traía de antes La dente Ah sí claro Porque hay investigaciones Que nos dicen Que el virus te lo pudieron Haber contagiado hace 20 años Y apenas hoy Te sale la primera verruga Entonces esto sí es posible Por eso el contagio Puede ser también Mano genital Boca genital 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 Así es Entonces como Entonces nada Que ahí me senté en el baño Y me contagio No No Así no Amigo quiere saber Si tiene papiloma Justamente Y quiere saber Cómo es el estudio Para los hombres Esta pregunta es bien interesante Para diagnosticar Virus de papiloma humano En las mujeres Es con el papá Nicolau Y la colposcopía Y en algunas personas Se tiene que hacer biopsia De estas lesiones Para ver si sí es Virus del papiloma No hay otra forma Y la otra en los hombres Es hacer pues como un tipo Papá Nicolau Con un hisopo Meten ahí en el Ahí Y ya Sale Y ya lo ponen Y lo ven al microscopio Pero es la forma Vamos a ver que contesten Unos hombres dicen Es que yo tengo mis genitales Completamente limpios No veo absolutamente nada Y entonces se sienten tranquilos Y como que parece estar bien Sin embargo Pueden ser los genitales Más limpios del mundo Y tener el virus Así que hay que hacer un estudio Que se llama PCR O reacción en cadena de la polimerasa O captura de híbridos Que es como hacer una toma Pero ya hemos dicho Incluso hacer la PCR Podría salir negativa Porque a lo mejor No captaron la cantidad correcta Porque no contaron bien Entonces Vamos a ver Y ojo con esto Porque a veces van a un laboratorio Y solo les hacen una toma De la uretra El orificio por donde orinan Y entonces sale negativo Porque allí en la uretra No había papiloma Y entonces dicen No tengo nada Ahí está el estudio No, ojo En la uretra no lo tenías Pero puede ser que esté En el cuerpo del pene O en el glande O en las ingles O en la boca O en el ano ¿Cada cuánto hay que hacerse este? Al menos cada seis meses Ay no Tampoco seas exagerado Juan Carlos No, o sea No hay como un No hay algo de tamizaje Como las mastografías Que se hacen mínimo Cada dos años O como el Papa Nicolau Cada año En los hombres es distinto Entonces esto va a depender Y se tiene que individualizar Por eso vayan con el médico Que uno tenga una pareja estable O sea depende de la vida sexual O de la cantidad de parejas que tengas Lo que pasa es que el riesgo inicia Se individualiza No crean que un video de YouTube Suple una consulta médica Parejas sexuales Desde que iniciaste vida sexual No, desde que iniciaste Así tú tengas nada más una Si la otra persona tuvo más Con eso es suficiente Aquí en Formas de Amor Hemos comentado que Hoy están iniciando vida sexual Nueve años Diez años Once años No, entonces obviamente Si Y toca madera Ay por favor Si ahora está el Juan Soler Ah no, Juan Soler está en Este imagen televisión Ven que dijo Que el Juan Soler Se mete con las cabritas Bah, bah Vijo cochino Ah pero anda estigmatizando A las personas transexuales Ay les digo que Ay no, 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 no Yo, yo Este Las personas transexuales no Y ahí sí Con las pobres cabritas Like si viste ese chisme Ay yo Yo tengo muchas ganas Déjenme en los comentarios Si quieren que una vez a la semana Haga video de los chismes De la semana Aunque no tenga nada que ver Con medicina Porque me gusta mucho Hablar del chisme Me dicen la metiche ¿Todas las verrugas son papiloma? Las verrugas que vemos en el cuello En las axilas En las ingles O en cualquier otra zona del cuerpo Llámese genitales O cualquier otra zona Toda verruga es papiloma Mentira Ya se los he dicho La otra vez le hiciste un tiktok De eso Las virus Todas las verrugas No son papiloma Y no todas las lesiones Son verrugas Les decía por ejemplo Las lesiones que aparecen En el cuello En personas que tienen Resistencia a la insulina Como estas que estamos viendo Aquí atrás Se llaman acrocordones O fibromas Y tienen que ver Con esta resistencia a la insulina Y muchas personas Ay tengo virus del papiloma Ay que me las quito Tampoco se la andan quitando Ahí con este Con hilos tensores Ni que el points Que esas No nada de eso Nada de eso Tienen que ir con un dermatólogo O con un médico Para que aborde Y ver si realmente son Pero por lo que dicen Muchas pacientes O personas que fueron Atendidas por él Dicen Ay no pues es que Nada más me vio Y me dijo que ya Yo tenía papiloma En todo mi cuerpo No es cierto amigos No es cierto Entonces no todas las verrugas Son virus del papiloma humano En primer lugar Hay que ver si son verrugas Porque puede que sea otra cosa Y si son verrugas Hay que ver que no sea Por este Por qué tipo de virus Y si es del virus del papiloma Recuerden que no se transmite Los mezquinos Los que salen aquí en la mano Como las fotos que vemos acá Son este ¿Cómo se llama? Si bien si son virus del papiloma humano No se transmiten por vía sexual Porque si no al rato Andan pensando Ay que cochino es Pura LP No y eso Contribuye al estigma Por favor Juan Carlos No sigas desinformando 136 tipos de virus De papiloma humano 40 afectan los genitales Pero viendo una verruga En donde la veamos Es papiloma Y se debe de tratar Pero como llegó al cuello Por ejemplo Y ahí veamos A ver que pregunta Pues a través de besos A través de protamines No eso 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 lleva al estigma Eso lleva Hasta Tania Rincón Miren como su cara Que hizo así de Ay que bruto es este Mejor regalarnos su reflexión Miren Miren Me le hacen zoom Y me la repiten varias veces Otra vez la vamos a poner Para que vean Como pone su carita La vamos a hacer meme Etiquetenme en sus memes De instagram Vamos a ver Me gustó mucho Y la vamos a compartir Recuerden Si llega a más de 100 mil Vistas en menos de 24 horas Y llega a más de 50 mil likes Le etiquetamos Y le hacemos que haga Un en vivo conmigo Hablando de cuál fue su Esta es mi experiencia Con Juan Carlos Acosta Sexólogo Trató mis verrugas Ay no Cállese No es cierto amiga Me caes muy bien Se me hace muy noble La Tania Rincón Pues muy bien amigos Esto ha sido la video reacción A Juan Carlos Acosta Y a sus declaraciones Cerca del virus del papilón humano Sus redes sociales Díganme si quieren Que hagamos una parte 3 Si quieren que hagamos El documental Acerca de todo esto Yo creo que un documental Estaría bastante bien Porque hay muchas personas Que aparentemente Pues han sido afectadas Por decisiones Que ha tomado ¿No? Compartan este video En todas sus redes sociales En instagram En twitter En tiktok Así que mira mamá Tú que lo sigues Que es tu amor platónico Mira abuelita Tú que vas a consultar con él Que quien sabe que Compártanlo Y déjenme en los comentarios Denle like 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 A este video Síganme en todas mis redes sociales Sigan a mis amigos Pero sobre todo Síganme a mi en instagram Donde al término de este video Estaremos hablando Sobre el alargamiento del nepe Y sobre todas sus dudas Del virus del papilón humano En hombres En mujeres Y en todos lados Instagram MrDoctorOficial Ahí nos vemos Suscríbanse Y activen las notificaciones Por favor amigos Ya somos casi más de 3 millones Por favor Suscríbanse Y únanse al canal Y agarrense miembro Y lo más importante Utilicen cubre boca Lávense constantemente las manos Guarden su sana distancia Ventilen los lugares Y vacúnense Contra el papilón humano Y no caigan en charlatanes Adiós Qué buen chismecito Ahí vamos a volver a poner La cara de la De la Tania Rincón Me gustó mucho su cara A ver A ver Vamos a ver Qué le dice A ver ¿Por qué no escuché? A ver Vamos a ver Qué dice A través de toqueteos A través de ¿Cómo llegó algo ayer? Parece nuevo Patricio Ah parece Es nuevo Patricio Pues qué Se andan ahí No amigos Porque tiene que ser O sea pero Un virus tiene que tener Las condiciones adecuadas Para poderse transmitir Es como el virus del VIH O sea Si bien Si se han encontrado virus En la saliva de VIH Eso no quiere decir Que nada más por besarte Con una persona Te lo vaya a transmitir Entonces pasa lo mismo Con el VPH Tiene que haber ciertas condiciones De lugar Que haya un adecuado Flujo sanguíneo Que sean mucosas Pero bueno Todas estas dudas y preguntas Las vamos a resolver Hoy en Instagram Ahí nos vemos Para seguir hablando Del chismecito Qué chistoso Estos podrían ser videos De 3, 4 horas Ya sé que les encanta Pero vamos a Instagram mejor